Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Call Mikel y aquí para darte una manito con todo lo que tiene que ver con final expenses todo lo que tiene que ver con servicios funerarios, cementerio ese temita que todos queremos evitar, que nadie... del que nadie quiere hablar, nadie quiere mencionar el tema siquiera pero yo sé que tú estás pensando en este tema y estás pensando en este tema no solamente por tu tranquilidad personal para que duermas tranquilo sino que estás pensando en este tema sobre todo por tu familia porque estás preocupado por tu familia y sabes que un seguro de vida lo que va a cubrir es dinero para tu familia si algo pasara contigo dinero que le van a recibir en 3, 4, 5, 6 meses nunca es inmediatamente en cambio lo que yo te ofrezco es el servicio de final expenses es el seguro de final expenses, ¿ok? que va a cubrir todo el servicio funeral son dos partes, servicio funerario y property que viene a ser cementerio un cierto cementerio tiene que ver con el opening and closing con la apertura, el encierre tiene que ver con la bóveda tiene que ver con el memorial que no es otra cosa que el monumento o una placa que quieras colocar ese cementerio, ¿ok? o puede ser un mausoleo o puede ser un nicho en un mausoleo hay diferentes formas puede ser un mausoleo comunitario puede ser un mausoleo privado pero ese no es el tema el tema es que yo trabajo para la mejor compañía de Estados Unidos la más antigua, la más fuerte la más sólida, la más robusta Lincoln Heritage yo soy uno de sus agentes en el estado de la Florida yo te voy a indicar qué cosas es lo que tienes que hacer y por qué cantidad de dinero estás asegurado qué es lo que tú finalmente estás buscando resolver este problema sacarte este lío de la cabeza un lío un verdadero lío ¿quién quiere dejarle esto a los hijos? nadie pero lo mejor de todo si algo sucediera vamos, yo no quiero que esto suceda esto no va a suceder pero si algo sucediera antes de tiempo antes de lo que uno había programado de lo que uno había pensado ya está todo pagado ya está todo pagado ya está todo pagado porque es un seguro casualmente se trata de eso es un seguro ya está todo cubierto no tienes que pagar el remanente no tienes que pagar el saldo ya está todo pagado porque es un seguro tú eliges tú eliges el servicio funerario puede ser judío puede ser budista puede ser católico puede ser evangélico tú eliges el cementerio se te asigna una cantidad de dinero que por supuesto es la que se acuerda con la gente con la compañía de seguro y tu familia hace uso de ese dinero y tu familia toma esas decisiones una sola llamada telefónica si aconteciera esta eventualidad y está todo resuelto vas a dormir tranquilo tranquila no tienes más que pensar en esto no te tienes que enganchar con un servicio funerario no te tienes que enganchar con un cementerio con el que después no tengas buenas relaciones tu familia decide tu familia decide porque tú ya tienes la plata destinada a este servicio y la plata te la dan en 24 horas no como un seguro de vida que es otra cosa el dinero para tu familia no es dinero para ti tú ya estás con el Señor en la presencia del Señor este es dinero que se te asignen 24 horas un seguro de vida tienes que esperar dos meses tres meses cuatro, cinco, seis meses y si lo vas a recibir si, si lo recibes pero hay que esperar mucho tiempo en estos casos se necesita el dinero de manera inmediata yo te doy esa mano confía en mí yo soy la persona que te va a gestionar todo este papeleo una documentación muy simple y tienes la respuesta casi al mismo día o al día siguiente te tengo que hacer tres preguntas tres preguntas simples y a partir de ahí listo adelante déjame darte esta mano yo soy Miguel para con Miguel yo soy agente de Final Expenses yo soy la persona que tú necesitas para que tengas ¿sabes qué cosa? Peace of mind para que puedas dormir tranquilo llámame escríbeme yo soy Miguel yo te voy a dar la mano acá en el sur de la Florida adiós, chau, chau chau, chau, chau